Venga, escucha Mi situación es difícil De aguantarla no puedo No, ya no quiero toda la misma Deja que yo no quiero No, no, por favor Mírame mientras estoy Hablando a quien estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicar el corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir Para que no se den ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí? Bajando por la noche No sé a dónde Desorientado por el mundo No sé dónde hacer Pero todo mi familia Podés pensar en ti Mi corazón agrado Cuando amándote En mi mente me encanta Lo que ya no te va Y en mi corazón Que no lo quiere aceptar Porque hace falta tu cariño Y tu calor Y después Alguien me hagan Y se va Se va Se va Se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Que no la vuelvo a ver jamás Arriba 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 Y en mi corazón que no lo quede aceptar Y hoy quede aceptar tu cariño y tu calor Y me cojo, y me coloco Y ahora se va, se va, se va, se va Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y se va, se va, se va Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba, arriba Sucio mi corazón Eso es La palito arriba, arriba, arriba